Por eso no me hicieras, verás como el sol cada mañana ¡Gracias! ¡Golmito! ¡Eso para la gente, la cuenta! ¡Nacu! 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 ¡Gracias! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Bueno! ¡Si no oí, Golmito! Y mira que estoy a lejón y no escucho nada ¡Dónde está escrito los que quieren otra! ¡Gracias! Vamos a dedicarlo con mucho cariño para toda la gente que nos está acompañando Que son los de Hueso Colorado y eso nos da mucho gusto que estén con nosotros ¡La verdad! Yo tengo uno que hemos cantado ¿Cuál fue la primera? ¡Una del amor! ¿Cuál más vamos ya? ¿Una de quién? ¡Ya he cantado una de las dos memoradas para las relaciones de fans! No hemos cantado para las relaciones de fans No hemos cantado la de Pase lo que pase ¿Eh? ¿No? ¿La de Pase lo que pase no lo hemos cantado? No pues eso ni la he emocionado pero bueno No pues eso ni la he emocionado pero bueno No pues eso ni la he emocionado pero bueno No pues eso ni la he emocionado pero bueno ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Facebook, ahí estamos, Twitter, en todas las redes sociales. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Con permiso. Buenas noches. Bien. Felicidades a todos los papás. De acuerdo a los chicos, a los 21. Muchas gracias. A todos los papás y a todos los papacitos. Gracias. Con permiso. Hola, hola, hola. Gracias. A ver, 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 a ver. ¿Quiénes son los que quieren otra? No, 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 pero que sea un congrito chingón. ¡No chingón! Como si estuvimos en Tlaxcana. Vamos a dedicarse a nuestro papá. Siempre y cuando les brindan un fuerte aplauso a todos los papá. Los chicos, a los primeros, ¡cuíste el aplauso! Que se le reparan el diablo y la verdad, muchísimas gracias. Nos hicieron quedar como rey. Gracias. Vamos, su música siempre es. Vamos, su música siempre es mixto. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Es que te digo triste, tengo que decirte Que tu me guarda mi destructiva de mis canciones Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar mis caricia Me da la mano, la caballeta, la caballeta Te voy a dar, te voy a dar Las트가. Tu familia es rojo prohibido, yo te he vestido, tu mundo de nuestra y tu casa En mi casa me va a oculto, mi buco, mis naces llorando con su cara Como si te deberías de mar, no lo volverías de mar Por el cielo volaba volando y mis ojos te siguen cansados Eres tú, eres tú, siempre serás tú